¿Cómo te sentís aquí acá en Cuba? Estoy divinamente ¿Y acá en la comunidad de reparto? Es una maldita El año que viene Vuelvo si me invitáis Pues yo vengo todos los años amigo a Cuba Pero bienvenido sea Mira cómo están las chicas, encantada contigo Y los mayores y los medianos Amigo, oye estoy muy contento De verdad Bueno señor, entonces venga el aplauso para este señor Félix, ¿continuamos? Me encantó, sí Muy bien, muchas gracias amigo Pues ahora, después de una baladita de José Luis Perales ¿Por qué te vas? Le vamos a dar un poquito de marcha Y encima me han ayudado a poner el cable Espera, a alargar el cable Porque os veo muy lejos a vosotros Y me gusta estar en contacto Dime Sí Y ahora voy a cantar Caballo Viejo Caballo Viejo de Julio Iglesias Vamos allá Mira, mira que bien, mira Ahora estoy con vosotros Ahora estoy con vosotros Caballo Viejo Para todos Vamos a darle caña A la cinturita Vamos allá caballito La cinturita La cinturita La cinturita No viva así de esa manera Uno no se da ni cuenta Y entonces se reverdece Y el guapachito florece Y la sombra se revienta Cuando el amor viene así de esa manera Uno no tiene la culpa Y el guapachito florece Que el ensino tiene horario Y fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo te dan sabana Porque estás viejo y cansado Pero no se dan cuenta Y el guapachito florece Que el guapachito florece ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!